Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del ciclo de charlas El Teatro Comunitario en Tiempos de COVID-19 que estamos organizando junto con Clarisa Fernández y Lola Proaño Gómez y quien les habla, Camila Mercado En esta oportunidad vamos a estar charlando con el grupo Chacras para Todos de la provincia de Mendoza Vamos a tener la oportunidad de charlar con María Alacau que está en el área de la dirección artística y la coordinación de talleres es profesora de expresión corporal es de la Escuela Nacional de Danzas María Urbanova de Buenos Aires también es licenciada y profesora en Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires se formó en Teatro en la Ciudad de Buenos Aires con directores como Rodolfo Brassiano, Luis Agustoni, Román Caracciolo, Frantín Caicedo se formó en Clown con Guillermo Angelelli también se ha formado en distintas técnicas de la danza y en lenguajes musicales vamos a poder charlar también con José Alberto Di Césare que también está en el área de dirección artística y coordinación de talleres y quien se formó en Ingeniería Industrial y en Artes Visuales en la Universidad de Cuyo en cuanto a lo actoral, Beto estudió con Raúl Serrano y Carlos Gandolfo se formó en Animación Cultural en Barrios con Quique Meiler realizó cursos y formaciones en el lenguaje de títeres se desempeña como docente teatral en escuelas secundarias ha sido jurado nacional de títeres en el Instituto Nacional del Teatro y bueno también tenemos con nosotras a Silvia Gobe que está en el área de Plástica Escenográfica es licenciada y profesora de Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Cuyo también está especializada en dinamización de espacios públicos culturales museos, bibliotecas públicas por medio del juego así como en gestión cultural comunitaria, formación de redes y generación de proyectos se desempeña también como docente en Artes Aplicadas el grupo Chacras para Todos es un proyecto artístico comunitario independiente conformado por vecinos y vecinas de la comunidad de Chacras de Coria en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina actualmente tiene su sede en el Teatro Leonardo Fabio ubicado frente a la Plaza de Chacras de Coria este espacio fue recuperado por los vecinos y las vecinas en 2010 el proyecto nace en el año 2008 sus actividades tienen como fin fomentar la integración en la diversidad la inclusión social como herramienta de transformación el empoderamiento de los vecinos y las vecinas a través del arte la construcción de ciudadanía revalorizando los derechos la defensa de los espacios públicos y de los distintos sectores sociales de Chacras nucleados a través del arte y la cultura cuenta con alrededor de 60 integrantes y ha presentado nueve espectáculos hasta la actualidad algunos de ellos son Chacras sobre Ruedas, El Corazón en la Botella De Eso No Se Habla, El Ministerio de Doña Rita Los espacios de acosión preferenciales del grupo son escuelas, centros culturales y comedores han participado tanto en encuentros de teatro comunitario en otras zonas del país como en encuentros y viajes de cultura viva comunitaria asimismo este proyecto ha sido declarado de interés parlamentario provincial por la Cámara de Estenadores de la Provincia de Mendoza Bueno, bienvenides Silvia, María y Beto Un placer tenerles con nosotras en esta oportunidad Gracias, muchas gracias Gracias por la invitación Muchas gracias Muchas gracias y muy lindo poder compartir lo que hacemos que lo hacemos con mucha pasión Bueno, hola a todos, todas Un gusto tenerles, como decía Cami Queríamos comenzar la charla haciéndoles una pregunta puntual en relación al espacio en donde ustedes desarrollan sus actividades Sabemos que su lugar de reunión es el Teatro Leonardo Fabio como decía Cami también en la presentación Y sobre ese tema queríamos preguntarles si nos pueden contar un poco cómo fue el vínculo con el espacio durante el momento de la pandemia si fueron conectados o si no y cómo fue todo el transcurso digamos desde ese momento hasta la actualidad cómo es el vínculo ahora si van, si no van cómo digamos han sobrellevado esa articulación con el espacio tanto desde que empezó la pandemia como hasta ahora Bueno, nosotros trabajamos en el Teatro Leonardo Fabio el Teatro es un espacio municipal pero que estaba abandonado nosotros en el año 2010 entramos a trabajar ahí lo arreglamos como que lo fuimos construyendo como nuestra casa y un espacio para la comunidad donde todos los vecinos participan de su construcción y reconstrucción pintándolo, arreglándolo, poniéndole plata, onda y llenarlo de vida y de actividades cuando nos agarró la pandemia el año pasado que cada uno se guardó en su casa y continuamos con la virtualidad continuamos yendo algunos más afines o más poquitos para arreglarlo entonces el marido de Silvia fue y arregló todas las luces porque él sabe de esa parte entonces aprovechamos para reconstruir la parte edilicia con Beto pintamos todas las paredes hasta arriba con andamios para ponerlo bonito arreglamos el bufet así unos poquititos vecinos que nos íbamos turnando para ir y aprovechar en arreglarlo cuando pudimos esto fue todo todo el 2020 hasta que en noviembre pudimos volver cuando se habilitó la posibilidad de de volver a los espacios de la cultura en Mendoza y tímidamente dijimos ¿qué nos va a pasar acá? ¿cómo va a ser esto? y tímidamente fuimos volviendo y poniéndole amor y calorcito y nuestros vecinos y los participantes del proyecto que veníamos trabajando desde la virtualidad nos fuimos encontrando 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 hasta que logramos varios poder trabajar allí nuevamente en la presencialidad poniendo muchísimo atención a los cuidados a los protocolos a a las distancias el barbijol bueno todas esas cosas difíciles que teníamos que aprender a hacer para poder encontrarnos maldita te escucho ¿cómo Silvia? hoy tengo mi bueno no pensé que querías acotar algo y allí estuvimos y seguimos trabajando allí hasta ayer digamos que ahora vamos a parar esta semana y estamos viendo que se va pudiendo y que no vamos y reforzando a veces ¿no? hay compañeros que no pueden venir por el tema de la de la su situación de salud entonces prefieren nos encontramos virtualmente pero intentamos sostener la presencialidad dentro de estos paradigmas de estos protocolos porque nos es importante muy importante para para poder construir ¿no? con distanciamiento pero 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 encontramos incluso lo que ha pasado es que se ha desarrollado mucho un grupo de discapacidad dentro del espacio con chicos y chicas que les dificulta jóvenes todos que les dificulta mucho el encuentro lo laboral la virtualidad imposible para ellos entonces se ha creado un hogar un nuevo hogar hay como 15 chicos actualmente acercándose y acompañándonos en las tareas artísticas y culturales bueno que ayer estaban desesperados entonces tranquilizándolos que bueno que ya nos vamos a encontrar buscándole las alternativas para contener sostener a los compañeros que que somos ¿no? que es tan diverso hoy día se ha agrandado y se ha diversificado mucho la participación de los vecinos y vecinas participantes de Chakras para Todos no sé Silvia o Beto si quieren sumar algo yo perdón había dejado el micrófono abierto no hay problema no pasa nada estaba haciendo sus sus payasas no sé si querés sumar vos algo no no está está bien fue básicamente lo que hicimos recuperar el espacio porque es lo que se podía entonces nos pusimos en las cosas que no hacíamos por falta de tiempo antes porque nos tenés que dedicar entonces le pudimos dedicar un tiempo interesante al espacio incluso mejorar la electricidad y pudimos adecuarnos también a hacer espectáculos afuera en la entrada que tenemos como una especie de patio o de hall para el aire libre entonces adecuamos todo para para que hiciéramos durante el verano no paramos ni un fin de semana estuvimos a full sábados domingos y bueno de a poco se ha ido convirtiendo en una alternativa interesante para los teatros alternativos de Mendoza que son el 98% de los teatros porque hay muy poco teatro comercial y bueno se ha convertido en un lugar de frecuencia de distintos grupos también independientes yo quería sumar perdón que hemos trabajado muchos meses en la virtualidad durante todo el 2020 hicimos muchísimo trabajo en la virtualidad por por Meet o Zoom las plataformas que íbamos encontrando mejor y nos encontrábamos regularmente en nuestros horarios de trabajo para varias cosas una cosa que hicimos fue muy importante la construcción de nuestra nueva obra que se llama De la Plaza Landem que está siendo una obra rodante por las calles pero durante el 2020 de marzo a noviembre trabajamos en la construcción del nuevo guión toda la dramaturgia y fuimos haciendo muchas de esas escenas virtualmente cada uno se filmaba en su casa y armando videitos aprendiendo surgían personalidades dentro del grupo que se manejaban con la edición de videos incluso chicos con discapacidad que lo hacían maravillosamente y que bueno nos sorprendíamos la belleza de la poder construir desde teatralmente desde este nuevo lenguaje y hemos hecho varios videos que están en nuestro canal de YouTube de Chacras para Todos que tienen que ver con las distintas estaciones de la nueva obra la nueva obra va a ser rodante y afuera que dada la pandemia es una posibilidad en la presencialidad de poderla realizar de a poquito entonces estos videitos son instancias son como escenas en la calle van a ser por ahora son filmadas y algunas ya las estamos haciendo presenciales pero en toda la instancia de la virtualidad hicimos las distintas estaciones filmadas pues como un trencito que van dando por las calles entonces las escenas que fuimos haciendo virtualmente son las estaciones y paradas de este trencito y también pudimos hacer un video institucional nuevo muy bonito que acabamos de publicar hace un mes más o menos y también tuvimos la oportunidad de hacer todo un trabajo muy importante con la red nacional de teatro comunitario de formación y capacitación e intercambio de saberes que hacíamos reuniones periódicas semanalmente con los grupos de todo el país con una pareja pedagógica sobre distintas temáticas del teatro comunitario así que eso también nos nos abrió la posibilidad de crecimiento intercambio formación compartir lo bueno y lo malo de lo que nos pasa aprender de otros ayudar a otros sumamente enriquecedor esas posibilidades sí totalmente posibilidades que aparte se abren gracias a la virtualidad justamente pensando un poco en esto que comentaban de bueno aprovechar el momento de la pandemia para hacer esos arreglos en el espacio en el teatro bueno un poco justamente queríamos preguntarles cómo fue sostener los vínculos y la actividad creativa durante el año pasado que la gran parte del año fue obviamente de aislamiento aunque con diferentes tipos de restricciones ¿no? bueno ahora ya un poco nos has comentado que estuvieron haciendo un montón de trabajo creativo y suena súper interesante pero bueno queríamos preguntarles cómo fue empezar a pensar bueno tenemos que de pronto cambiar el chip de alguna manera y empezar a pensar actividades a través de la de la virtualidad ¿no? cómo fue ese pasaje y qué ventajas y desventajas fueron encontrando en esas estrategias que tuvieron que crear de alguna manera que investigar que probar me imagino que evaluar la virtualidad para el teatro es muy difícil no sé es muy difícil o sea realmente cada encuentro decíamos acabamos de hacer magia porque realmente es no me anda el zoom no me abre no sé cómo se hace estoy deprimida compañeros que estaban abajo de la cama literalmente vamos 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 siempre ponerle onda para que pueda suceder porque bueno mucha gente triste y con triste y con dificultades de conexión o sea esas dos cosas son y la dificultad de actuar solo cada uno en su casa en su cocina con los ruidos el perro es difícil entonces hay que ponerle una gran cuota de convicción de que es necesario juntarse y encontrarse para mantener vidita la llama que no se apague el fueguito pero yo creo que todo el grupo le puso cada quien lo mejor que podía para que eso pueda suceder como un modo no solo de sostener y mantener el vínculo que es la base muy importante sino de cómo puedo crear en este marco qué posibilidades qué sí qué me permite entonces ahí se abrió la posibilidad creativa es decir bueno qué sí puedo hacer qué tengo en mi casa qué puedo compartir qué herramientas sí funcionan y puedo usar entonces surgieron un montón de ideas y posibilidades que se ven reflejadas en los videitos y el juego entonces después de reírse un rato uno en su casa la pluma en la cabeza y hacer tal personaje ya el ánimo continúa siendo diferente y bueno a pesar del aislamiento estamos juntos estamos creando estamos encontrándonos estamos construyendo seguimos construyendo esto que es el el teatro comunitario teatro de vecinos que se expresan juntos para decir cosas de su comunidad claro y bueno eso era otra cuestión que bueno también nos señalaron muchos grupos la dificultad a veces de las las diferentes realidades porque así como la virtualidad tiene un montón de abre un montón de posibilidades también es verdad que una piensa que bueno que todos partimos desde la misma base y no es así muchos y muchas no tenemos el mismo acceso a la tecnología ¿no? ¿tuvieron dificultades en ese sentido con con integrantes del grupo que no podían conectarse? ¿cómo fueron resolviéndolas? ¿o no? porque bueno no siempre se puede resolver todo sí empezando por nosotros yo no sabía ni que existía el MIT o sea no sabía ni que existía y de hecho bueno las clases en la facultad las estoy dando por MIT no tuve solamente dos clases presenciales en todo desde marzo del año pasado ahora y y por el comunitario también entonces ¿cómo se hace? ¿cómo hago para desde mi espacio poder transmitir esto de la actuación la creación la voz el canto? y bueno la gente mayor le cuesta mucho más hay gente que no tiene internet los teléfonos se desconectan se conectan hay que desarrollar como el aprendiz ¿quién la puede ayudar a fulanita que no puede entrar? entonces va la llama mira apretá este botón esto se hace así ¡ay! no me sale bueno un aprendizaje yo sí sé bueno ayudale a tal ayudame ¿cómo hago? o sea la virtualidad la tecnología de la virtualidad es un aprendizaje infinito que vamos aprendiendo algunas cosas y otras todavía millones nos quedan por aprender pero bueno como que hemos adquirido una base donde varios podemos comunicarnos como ahora ¿no? entonces es difícil pero herramientas que a la vez sirven aisladas por enfermedades importantes que no pueden poder estar poder charlar un rato poder construir juntos y bueno toda la parte de reuniones que queremos contar la dramaturgia toda esa parte es genial porque avanzamos avanzamos con más de cada uno en su casa eso es buenísimo la parte expresiva creativa energética es más compleja les hago una pregunta ustedes creen que en función de todas estas cosas que si bien como marcada recién María la virtualidad tuvo digamos de alguna manera redujo la posibilidad de hacer cosas y de otra manera amplió la posibilidad de hacer cosas que alguna de estas herramientas o dispositivos que se empezaron a usar se van a seguir usando más allá de que volvamos a la presencialidad o no o es algo circunstancial o es algo que permite cosas que antes no se podían hacer como lo están pensando ustedes en ese sentido ahí aporto un poquito yo en relación a las prácticas de teatro nos cuesta un montón fue circunstancial incluso son los mismos profesores bueno ahí Beto seguro que les va a contar no es fácil en el recorrido histórico tenemos nuestros hijos que participaron del teatro comunitario y han seguido muchos de ellos carreras afines como en el caso de mi hija que estudia arte dramático y que ahora es docente del espacio ella misma todavía está estudiando y ella ha estado del lado de ser alumno María profesora y ha sido terrible para la facultad de arte la carrera de arte dramático hacer teatro virtual dice ya la mente a tal punto que hay profesores que decidieron el año pasado no hacer la cátedra de manera virtual y este año y este año creo que vienen por el mismo tema y eso ha generado que muchos alumnos y alumnas hayan decidido hacer tal vez otra cosa en otras carreras probablemente es más fácil porque aprovecho esta oportunidad para recibirme pero en el teatro no justamente es muy dramático desde el lado negativo digamos el poder rendir una una cátedra que es tan corporal bueno y en el caso esto se refleja en el espacio nuestro así que para la virtualidad que sí no es que es algo que vamos a perder creo que de ninguna manera por ejemplo de hecho hoy cuando empezamos este encuentro y decir bueno una está en lugares tan distantes y estamos hoy en este momento conectados eso es una es algo que nos sorprende y que nos maravilla porque además de esto nos conectamos con otros espacios y entonces la virtualidad me parece que sí la vamos a usar a los fines de encontrarnos con Latinoamérica a encontrarnos con la Red Nacional del Teatro Comunitario porque nos hace llegar rápidamente a los compañeros cosa que nunca nos había pasado tan regularmente como comentaba María pero en el caso puntual del teatro no sé si se nos va a dar a no ser que sea una actividad por ejemplo una producción audiovisual o algo que podamos trabajar pero creo que no es algo que digamos listo ya está quedó para quedarse en eso si por ejemplo ahora como tenemos compañeros dentro de la asistencia civil que no están pudiendo salir porque son de riesgo hemos continuado algunos encuentros virtuales así que una partecita del área del espacio nuestro continúa de manera virtual muy bien pero creo que que me parece que pasara a la manera remota sería como el castigo o sea hoy te castigo chakras para todo eso todo lo demás es válido es re válido pero la parte virtual igual hemos ido formándonos creo que como el poda ¿no? como se dice las amenazas a las oportunidades hemos acomodado una vuelta roca hemos aprendido por ejemplo bueno tratar de aprender a ponernos la cámara no poner solo la cara y no la nariz a trabajar juegos virtuales en fin o sea hemos ido aprovechando a obtener recursos y nos falta un montón más porque hay teatros que han hecho cursos sobre el trabajo de la luz tareas audiovisuales pero bueno es como circunstancial Sí de hecho en esto que decís Silvia una de las cosas que veíamos en los grupos que como que fue una una oportunidad de empezar a explorar otros lenguajes artísticos dentro o sea que se articulan con el teatro como esto que decía María de los de los videos los audiovisuales como por ahí cosas que que a los grupos no se les ocurría hacer en el momento digamos de normalidad porque están muy abocados a la actividad teatral y bueno porque vamos a hacer un audiovisual entonces como que ahí empezaron a surgir otras por ahí posibilidades o otras ideas de explorar otros lenguajes que se articulan bien con el con el teatro pero que bueno que quizás no es tan normal de que se desarrollen durante el transcurso de la actividad normal de los grupos ¿no? Betito no sé si querés decir algo pobre sí la verdad que es muy difícil hacer de todo nos ha venido bien en la parte más administrativa digamos en las reuniones y en las cosas pero en la parte artística nos ha sido sumamente complejo y imposible yo soy uno de los que dice que imposible dar clases de teatro por Zoom yo renuncié directamente a eso porque no 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 se logra y uno como docente termina frustrado entonces prefiero esperar digamos así y sí usar esta herramienta como conexión para otras cosas ¿no? como conexión humana como reuniones todo bien pero lo artístico se los dejo a los que saben chicas nada más y queríamos preguntarles también porque hoy también comentaban que que habían estado buena parte digamos del año pasado y de esta volviendo de a poco a la presencialidad ¿no? haciendo algunas cosas presenciales ¿no? como que hubo una transición de lo que fue digamos la cuarentena estricta a bueno ahora volvimos a la cuarentena estricta pero en el medio hubo como muchos estadios de ir y volver y de volver al espacio público volver a los espacios de teatrales en ese sentido ¿cómo fue digamos la preparación para volver a la presencialidad desde desde la cuarentena y desde el aislamiento a volver digamos ¿cómo fueron esos protocolos? ¿cómo tuvieron que adaptar las actividades? si redujeron digamos si dividieron en grupos digamos ¿qué estrategias tomaron para esa transición? bueno primero fue consensuar con el grupo que nos llevó unos meses que sí que no que sí que no que más o menos que sí que no hasta que decidimos empezar en primero de noviembre pero fue con mucho temor te diría precaución ¡ay! ¿qué nos va a pasar? nos vamos a enfermar todos no ¿qué nos va a pasar? entonces tímidamente como quien va entrando despacito preparamos para eso todos los protocolos de cultura para Mendoza compramos los alcohol en gel los aparatos la mopa sanitizante los tachitos que se tiran los papeles y el bueno montar donde poner los bolsos bueno un montón de protocolos necesarios la pregunta ¿no? a los compañeros no sé si se me escucha me dijo por momentos se está cortando un poco quiere a ver si a ver me avisa por ahí si ahí se acaba de cortar por ejemplo aunque acá si quiere retomar Silvia o si si por favor esto si invertimos mucho en en lo que es limpieza en lo que es este mantenimiento y bueno nos preocupamos verdaderamente por sanitizar el ambiente lo mejor posible tal es así que un chico entró el otro día dice la primera vez que entra a un baño público y tiene jabón este pero bueno fuimos muy a poco con los compañeros porque claro hay temor hay miedo sin embargo bueno que yo sepa en el teatro no se ha contagiado nadie nadie absolutamente nadie y eso que hay actividades este múltiples está toda la semana con clases no solo de teatro de zumba de yoga bueno de un montón de actividades de taekwondo en fin hay otros talleres porque nosotros los hemos abierto a la comunidad entonces se llena el espacio y sin embargo bueno ha funcionado bien pero bueno con nuestros compañeros ha sido así muy de a poco y también se ha producido como un sisma así como han entrado nuevos se han ido otros o no aparecen lo bueno es que los compañeros que virtualmente no vienen están conectados y nosotros bueno gracias justamente a esta herramienta nos conectamos con ellos porque muchos son de los antiguos que empezaron con nosotros y bueno no están queriendo venir no están pudiendo o bueno a veces a veces también hay excusa el zoom viste me dice no no puedo porque soy yo también soy de riesgo pero que la vida es un riesgo así que bueno hay que hay que enfrentar las cosas y nosotros la hemos enfrentado de esa manera tratando de que el teatro esté muy muy limpio muy en lo medida de lo posible hemos adecuado la cantina le hemos puesto mejores luces le hemos puesto mejor infraestructura en lo que es limpieza y bueno está funcionando vamos a ver obvio que ya a esta altura ya no podemos hacer mucho más pero bueno es lo que hemos podido yo quería sumar que pensábamos que no iba a venir nadie no no iba a venir nadie y sorprendentemente la gente tiene mucha necesidad de expresarse de compartir de encontrarse presencialmente entonces empezó a venir un montón de gente a hacer tanto teatro comunitario como las otras actividades con mucha fluencia mucha necesidad con mucha disposición a a a a a a a a a maría cortar la cámara entonces si tenés mejor conexión aunque no te veamos te escuchamos la perdimos si me parece que que esta no es cierto lo que bueno la complemento la idea de maría si hasta que ya se salga del freezer este si incluso nos ha pasado algo extraño que es digamos si bien hace varios años que estamos en el espacio también hemos ido aprendiendo a digamos a potenciar el espacio no ha sido fácil entender cómo sacar recursos siempre hemos tenido claro de que mientras más abierto sea el espacio donde trabajamos más diverso el concepto de red ya lo tenemos incorporado de hecho a lo largo de esta de chacras para todos ya cumplimos 13 años ahora hace poquito en marzo tenemos clara claro el objetivo de que entre todos podemos y es mucho más fuerte ser un nosotros que un yo viste entonces hemos armado una red local o incentivamos una red de cultura local en sintonía con con las necesidades del territorio una red diversa que no es de teatro comunitario sino de distintas organizaciones que nos apapachamos nos aconsejamos nos cuidamos y nos fortalecemos y eso también genera como que emitimos muchas señales y muchas veces no a veces bueno somos un poquito como castigados en algunos puntos pero nada resistimos en ese punto y en otras bueno obviamente los valores entonces el espacio en el correr de los años hemos ido como adaptando en eso en que podemos sacarle provecho y la otra es la decisión que tomamos como grupo en como tener la energía puesta en dos lados una es lo que es el objetivo y el impulso y el digamos el espíritu del teatro comunitario en sí mismo y el concepto de teatro comunitario que nos atraviesa que siempre tiene que ver con la memoria con la identidad y con las celebraciones del territorio en torno a la práctica teatral propiamente dicha como una herramienta y la ficción como el medio para contar la historia y el canto colectivo eso la tenemos clara la pata que siempre nos cuesta más es la musical siempre nos ha costado tener compañeros que estén ahí como Beto como María como yo como otros que están así como más regularmente la parte musical es la que más nos ha costado tener sostener y no por eso dejamos de hacerla pero en el espacio entendemos que teníamos que soltar o sea digamos queremos que los contenidos los que hagan en el espacio propiamente dicho en el Leonardo Fabio que no es es municipal el espacio debían estar otras 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 lecturas otras herramientas otros lenguajes que no necesariamente tenían que estar como parte o que enriquezca el teatro comunitario no sé yo no sé yo le dijera coro o tambores o bueno funcionaba bien en la comunidad Zumba bueno que empiece o taekwondo que empiece o entiéndenos hasta danza country tenemos que decir que ni siquiera es un color local territorial sin embargo vos los ve y te divertís mucho como bajan del auto caminando vienen con las gotas que jane los sombreros y sin embargo se genera un espíritu buenísimo y bueno entonces dijimos bueno eso es lo que le sirve al territorio que funciona entonces ahí Beto que seguro que les va a contar un poquito más porque él es como el que sostiene la parte de programación junto con Ebe otra compañera nuestra cómo hemos ido adaptándonos entre lo que tenemos claro qué es lo que va a nutrir al proyecto artístico comunitario el teatro comunitario y qué es lo que nutre al espacio en esa diversidad en relación con lo comunitario eso de alguna manera es como que recién ahora hace dos tres años que lo hemos como entendido bien digamos porque antes era como una angustia era como que no que esto va a afectar que no o sea en ese en ese sentido digo como para entender en la relación de nuestro espacio en nuestro proyecto comunitario con el espacio en sí si tengo bueno internet puedo hablar me escuchan ahora sí bien simplemente fue muy motivador cuando empezó la pandemia en marzo del 2020 una reunión que tuvimos con Claudio Pancera que convocó algunos representantes de los grupos y tuvimos una reunióncita por Zoom y la pregunta fue bueno qué van a hacer qué pueden hacer se puede virtualmente y cuando vuelvan a la presencialidad cómo preparan cómo aprovechan este tiempo para hacerlo simplemente convocarnos a muchos para pensarnos en qué sí podemos hacer fue para mí por lo menos muy motivador en decir así qué sí podemos porque uno primero dice bueno listo me guardo hasta que aclare no yo puedo hacer muchas cosas en esta situación entonces eso qué sí se puede para mí fue como un una pregunta que estuvo constante ¿no? qué puedo dentro de cada marco diferente siempre hay muchas cosas que uno puede hacer como yo le digo a mis alumnos de la facultad le digo aún en el baño podés crear una escena no tenés espacio en tu casa pero en el baño sí bueno trabaja en el baño qué te ofrece el baño como espacio físico para tu ser creativo entonces el qué sí se puede tanto de la virtualidad y la presencialidad dentro de qué marco siempre tiene que haber una posibilidad una lucecita de que por acá podemos ir caminando en este momento y tener flexibilidad para poderlo hacer en mí fue un motivador importante pensarnos proyectar planificar dentro de las posibilidades que sí nos permite la vida y creo que eso es una enseñanza para nosotros ¿no? un aprendizaje fue una enseñanza de la vida decir bueno hay cosas que no podemos pero eso nos permite otras entonces es una actitud necesaria en estos tiempos de incertidumbre que muchas muchas incertidumbres pero que bueno por dónde pudo transitar y totalmente eso es un poco lo que estamos pudiendo ver también a través de estas entrevistas y que y que está buenísimo como visibilizar y y recuperar ¿no? toda esta experiencia que en definitiva se está teniendo bueno y también queríamos bueno un poco cambiando de tema ¿no? pero queríamos preguntarles o conocer un poco ¿cómo estuvieron haciendo? ¿cómo vienen organizándose más en lo que tiene que ver con la gestión de recursos del grupo? porque bueno hay una parte del teatro comunitario que también tiene que ver con eso ¿no? con con gestionar con con organizarse en ese sentido para poder tener recursos para hacer todo esto de lo que estamos hablando si accedieron a algún apoyo o algún subsidio durante el periodo más restrictivo de la cuarentena el año pasado y si accedieron o si accedieron o accedieron a algún apoyo este año o en la vuelta a cierta presencialidad sí sí claramente sí gracias gracias a gracias a Dios digamos hemos podido o sea tenemos un equipo de trabajo re lindo en en el proyecto en el teatro nuestro tenemos una compañera Tatiana Guzmán que está en el área de comunicación y bueno o sea lo lindo de estos de este teatro es que eso que cada uno ha ido como empoderándose de su de sus roles y o sea aquel vecino que vino a hacer teatro hoy no todos pero cumplen algunas funciones naturales también por su formación entonces pudimos trabajar con ella en el armado de de proyectos desde el año pasado y así que sí lógicamente de hecho nosotros hemos ganado el premio a la categoría B o sea de teatro intermedio entre entre creo que cinco y diez años o cinco y dos la verdad no recuerdo bien estamos muy contentos porque quedamos como primeros en todo el país en torno a eso y el a través del INT María sabe bien el nombre perdón ahí seguro que me apunta y ese premio nos permitió poder volcarlo en esto que hablábamos del sostenimiento del espacio y de los compañeros nuestros entre nosotros sobre todo los apoyos económicos porque bueno el año pasado fue difícil porque no nos podíamos mover en estas tareas o sea que si bien muchos de nosotros trabajan para el Estado en relación de independencia complementamos con actividades independientes y otros que no solamente le ponen todas las fichas al teatro y que para nosotros era una extrema preocupación entonces bueno eso eso nos sirvió después de que el INT ha sido un puntal muy importante participamos de todas las convocatorias que se presentaban que tenían pertinencia sobre el teatro comunitario y también pertinencia sobre salas por esto que les contamos de que el espacio como ha sido como un espacio de acogida para el teatro independiente para peñas para teatros que no necesariamente son comunitarios entonces el INT también ha ayudado específicamente a la sala a men de ayudar al teatro entonces eso también nos ha permitido sostener eso entonces tenemos una ayuda muy importante del INT que son como nuestros padrinos del alma maravillosos y tenemos muy buena relación acá en Mendoza porque es Sacha Barrera Oro es nuevo director ahora de acá en Mendoza y la verdad que está en este momento haciendo un discurso muy grande al teatro comunitario como una bandera de camino a seguir y eso está muy bueno que marca una diferencia muchas veces con con otros o sea con el instituto en las regiones donde se da y creo que acá en Mendoza es uno de los objetivos después también hemos recibido ayuda del Ministerio de Cultura de la Nación dentro del programa Punto de Cultura nosotros somos del fuimos los primeros círculos de cultura en el año 2013 junto con Catalina y después ahora se volvió a retomar la convocatoria bien con apoyos reales del año pasado o sea porque si bien el programa nunca dejó de existir gracias a Dios digamos nunca se se perdió pero hubo un periodo en que no no salieron las convocatorias cuando lo retomamos pudimos volver a presentarnos y ya en este caso en ese punto también con un proyecto de trabajo también de fortalecimiento después el fondo participamos del fondo nacional de las artes en el área de patrimonio a través de actual infraestructura que nos permitió poder adquirir unas gradas pero hermosas que son multifacéticas que permiten ampliar el escenario hacer un escenario fuera así que fue re bueno eso la verdad que no sé si hay algún apoyo otro que me esté pasando chicos apúntenme que nos esté faltando decir el ayuda salas del instituto y reactivar escenas estos apoyos estamos hablando del año pasado o año pasado claro el año pasado tuvimos estos apoyos y a fin de año surgieron otros sobre todo el de ayuda salas que es la que nos permitió poder adaptar el espacio de acuerdo a las normativas del protocolo COVID o sea en todos los sentidos y de apoyo a sala que era por el lado de la pata de las salas independientes en cuanto a la ayuda a los cachets o como no podía tener la sala llena y a solo a un porcentaje establecido también nos ayudó el INT así que el INT tiene distintas patitas y nosotros obviamente voltamos el proyecto según la pata y de verdad que va destinada o sea que va que funciona tal cual como sale ahí en el proyecto y que nos ha ayudado eso fue desde el año pasado y este año bueno no sé si ha habido alguna nueva convocatoria María que hemos estado volcándonos o Beto que no me acuerdo de las nuevas de este año no sé ah del anterior nos quedó que es lo que nos permitió vivir un par de meses apenas empezó la pandemia de un premio también que teníamos de CNT nos permitió apenas digamos cuando todavía no estaban las convocatorias recuerdo que cuando se decide aumentar el presupuesto nacional a la cultura estábamos teníamos esta ayuda sala y un premio que nos dio del INT una parte nosotros la teníamos ahí para votarla y nos permitió un par de meses trabajar cuando ya nos presentamos las nuevas convocatorias el año pasado ya la cosa fue como fluyendo más naturalmente pero esta primera somos como bastante ahorrativos como no estamos pagando el alquiler de alguna manera nos permitió tener conservar un cierto resto para subsistir un par de meses y bueno fue como fue todo gracias a Dios muy sincronizado en este punto lo que no sabemos este año porque el armado el proyecto como todo uno tiene un fin un destino tenemos que realmente ahora volver a repensarnos como vamos a hacer este año o para allá para el año que viene estamos pensando trabajar un proyecto que se llama Amigos del Chacra bueno eso es lo que nos ayuda la red a pensar nuevas estrategias de financiación porque los teatros comunitarios si bien somos independientes entendemos que hay distintos niveles de financiación no nos colgamos tampoco de las ayudas del Estado sino que bueno a través de las funciones también por ejemplo el Buffet colabora con los chicos discapacitados que también participan ahora María seguro les va a contar un proyecto un convenio con la Municipalidad de Duján para específicamente ayudar a estos jóvenes a tener una salida laboral formación y por otro lado los calles de las funciones que no son muchas porque es a la gorra los espectáculos los talleristas apoyan con un poquito de porcentaje para el teatro o sea que no es gran cosa pero tampoco decimos bueno si no tenemos un subsidio se muere el teatro no hemos entendido que hay que tener distintos niveles de sustento y por otro lado bueno la preocupación sobre todo acá en Mendoza que no hay no arranca una política de gestión pública de apoyo a las salas ni a los artistas o sea eso es una preocupación que nos tiene como a nivel provincial en torno a la ausencia de una política local esperamos que bueno que ahora no sé empiecen a pensar en eso pero las ayudas vienen solo a nivel nacional y a nivel municipal si bien no hay no hay una política pública cultural del municipio no solo a nuestra organización sino a proyectos locales debemos decir que al trabajar en un espacio municipal a nosotros la verdad que eso es una gran ayuda pero bueno también nos gustaría que a nivel municipal hubieran apoyos concretos son cosas que hay que seguir dialogando en ese punto porque la gestión de apoyo al proyecto de los chicos con discapacidad no viene del área de cultura viene de desarrollo social con regime maría esto es un proyecto a ver ¿me escuchan? sí este es un proyecto esto que ha sucedido es una patita del chakras nosotros decimos que el chakras para todos tiene varias patitas esta patita del chakras tiene que ver con jóvenes con discapacidad que se han ido acercando a través de los años al espacio buscando un espacio de contención social de encuentro y a la vez de desarrollo laboral en torno a las actividades artísticas y culturales entonces se fueron acercando a trabajar en el buffet nos ayudan con luces y sonido empiezan a trabajar en comunicación en filmarse en fotos sacar fotografía bueno según las capacidades y sus posibilidades de cada quien o sus gustos entonces a través de la oficina de empleo de Luján acaba de ser aprobado un programa de entrenamiento y capacitación laboral en coordinación en articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación así que ellos van a recibir un apoyo del Ministerio para hacer esta capacitación laboral y a la vez entrenamiento en la asociación civil en el espacio y nos acaban de otorgar para seis jóvenes con certificado de discapacidad que participan del proyecto los otros nueve que están no participan de este proyecto pero bueno son parte igual y buscamos también ayudarlos de otras maneras pero esto es una articulación muy importante que es a través del municipio con el municipio con Nación que a la vez también están teniendo un espacio en la feria una mesa para vender sus artesanías y sus producciones en la feria en Chacras funciona una feria artesanías todos los domingos y ahora ya tienen su mesa con un nuevo proyecto que le llamamos Integrarte y a ellos bueno este grupo se llama los guardianes del teatro que son estos montones de jóvenes que bueno que somos porque me siento parte de este equipo de sostener y ayudar a las actividades que ahí se desarrollan así que por suerte también tenemos este apoyo para poderlo sostener y la municipalidad como dice Silvia bueno con el espacio de poder seguir funcionando de realizando todas las actividades sosteniendo las actividades afuera como dice Beto lo más posible afuera o adentro cuando se falta al ser muy amplio también lo podemos hacer así que bueno en este sentido nos sentimos acompañados desde distintos puntos para poder continuar y los vecinos los vecinos también participando cada uno con sus saberes con sus posibilidades uno trae una cosa el otro otra yo arreglo esto yo traigo acá realmente es una construcción de un espíritu comunitario sintiendo que es una casa para todos de todos y para todos y eso es lo que intentamos que que sea dentro del concepto de diversidad para sumar un poquito comentarles que estas redes en este tiempo sobre todo el año pasado estuvimos acompañando la formación de una nueva asociación civil cerca de donde nosotros estamos hay una antigua estación la estación paso de los Andes que fue la primera estación que se hizo para lo que fue el tren trasandino el tren trasandino era el primer tren no sé si de Latinoamérica tengo que confirmarlo bien que hizo su paso de Mendoza hasta Chile los hermanos Clark a finales del siglo XIX que vivían en Chile hicieron toda la traza y la verdad que parte de la historia de Chacras de Coria nace por el tren por la por la creación del tren y la estación del tren en torno a eso la gente se puede instalar porque Chacras es una zona vitivinícola y como que antiguamente se usaba para para fines de semana y la gente que vivía ahí era la gente que tenía fincas y a su vez que trabajaban en torno al tren entonces ahora hay una asociación que está protegiendo digamos el cuadro de estación y la digamos la estación de tren que queremos que sea un espacio cultural además de todas las actividades que se hicieron de reparación del teatro con puertas cerradas de actividad remota del año pasado estuvimos acompañando la red a esta conformación de la asociación que la integra esta asociación nueva todavía no termina de presentarse porque es como que requiere un proceso de madurez en el tiempo eso nos ha dado cuenta que uno a veces cuando se mira en perspectiva no comprende cómo uno ha aprendido a relacionarse con el otro entonces cree que cuando uno va a formar algo la gente va a pensar igual y te das cuenta que no que es un proceso de formación que te da en el tiempo y entonces estamos acompañando integrantes de otras organizaciones como es la biblioteca de chacras de Coria nosotros la institución educativa de educación nocturna de terminalidad digamos del centro de ahí de la escuela primaria que estás ahí certita de nosotros la Tres Oconos y otros espacios para la conformación de esta asociación civil que protege o sea que también entendemos de que acá no se salva uno si no es con todo o sea si no estamos todos y también estamos o sea estamos como en un trabajo de resistencia por el sostenimiento digamos de nuestro territorio como poblado histórico porque tiene características particulares de nuestro territorio que tiene desde estilo colonial pero que está circunscrito como en un pequeño oasis muy pintoresco y entendemos a largo lado y al sistema de como si fuera de venas o de de circulación del territorio por callecitas pequeñas y medias escondidas que lo hacen tan pintoresco como algo como un valor patrimonial entonces con el avance de las nuevas rutas que son necesarias están en peligro algunas zonas y alguna mucha erradicación de árboles entonces también estamos como parte de vecinos autoconvocados para de alguna manera proteger y preservar este este patrimonio que es tan valioso preservar ya y que también entiendan los los funcionarios provinciales y municipales que es importante preservar entonces ahí es cuando yo digo que que a veces recibimos ciertas amenazas cuando o sea no lo estamos haciendo en representación del teatro sino como vecinos independientes pero que entendemos de que se ha generado como un ecosistema de preservación que el o sea no es el teatro solo sino el teatro dentro de su territorio así que estas cosas están pasando hoy en chacras que de alguna manera tiene una gran grado un gran grado de influencia en los vecinos que participan hoy en lo que queremos contar hoy en nuestro en nuestra ficción en nuestra obra y que que claramente son parte de la del entramado por otro lado también la preservación de la memoria por ejemplo hicimos hace poco una juntada de firmas para poder declarar una casa de la memoria muy cerquita donde nosotros estamos de la familia Cheruti que es una casa que fue apropiada por la dictadura vendida a terceros bueno y en fin es una historia bastante triste de nuestro territorio que nosotros desde el arte intentamos que la gente conozca sepa resignificar pero no solamente desde el gesto sino desde acciones concretas mandamos una carta como vecino a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragala para pedirle que se haga efectiva una ley de protección que ya salió en 2014 y que bueno hay que hacerla efectiva para convertir ese espacio en un espacio cultural nuevo espacio cultural que queda que queda poquitas cuadras donde está el teatro y una casa de la misma así que entre todas esas otras tareas en la tarea de ficción también pasa por esta mirada periférica no podemos pensar nosotros si no es con estas acciones o sea no sentimos que no somos como un huevito cerradito sino como y bueno eso nos genera también un trabajo territorial fenomenal claro que si me imagino es la articulación con la red cultural de chakras que ya hace muchos años a ver ahí porque se te cortó María justo la red cultural chakras de Coria es una red que hemos incentivado y acompañado de distintos organismos instituciones vecinos locales entonces esto hace ya muchos años que venimos promoviendo y sosteniendo esta articulación que queremos culturalmente como un espacio de encuentro cultural y de sostenimiento de la cultura local esto es lo que explica Silvia entonces chakras para todos es parte de esta red y promotora también de que sucedan estos encuentros y la pandemia nos dio también la posibilidad de estos encuentros virtuales y quizás de otras maneras también buenísimo la verdad que es muy interesante todo lo que cuentan porque se puede ver como un trabajo bien como ustedes lo describen como multiescala tanto en lo que es con instituciones locales en el territorio como lo que es también con el estado porque no es fácil a veces trabajar con diferentes niveles del estado poder articular lo municipal con lo local con lo provincial eso es muy complejo a nivel administrativo también así que la verdad es que espectacular los proyectos que están llevando adelante felicitaciones muy interesante y bueno y ya como para finalizar queremos obviamente agradecerles enormemente que se hayan tomado este rato para charlar con nosotras la verdad que ha sido un placer conocer y saber nada cuestiones tanto históricas como actuales del grupo lo que estuvieron haciendo en la pandemia y bueno para finalizar preguntarles y si quieren comentar a la gente que esté escuchando este video en el futuro en principio cómo se pueden conectar con el grupo qué vías de comunicación tienen páginas en las redes sociales y por otro lado si hay alguien que quiera colaborar o que quiera ya sea económica o de otra manera cómo lo puede hacer y con qué canales cuenta digamos María no sé lo decís vos dale vos que tengo internet muy flojito no acá la página de facebook es leonardofabio chakras para todos después tenemos en twitter chakras para todos y en instagram también chakras para todos y el mail es chakras para todos ahí si no me acuerdo bien María el mail teatro teatrochakras arroba gmail punto com sí pero no es teatrochakras diez arroba gmail punto com ese también sí teatrochakras diez arroba ese más antiguo claro es teatrochakras diez antiguo pero ya les voy a decir porque no les quiero mentir podemos pasar las chicas los links para que ellas lo tengan todo ordenadito después claro y después se comunican con nosotros porque ahora estamos haciendo la gestión con nuestro digamos el banco nuestro tenemos nuestra cuenta digamos para hacer el programa amigos del chakras donde tenemos que ver nos tienen que autorizar para poder hacer apoyos económicos voluntarios para bueno para sostenerlo en este momento estamos justamente pensando la dinámica así que apenas podamos les pasamos la info de todas maneras se pueden comunicar como les digo a través de estos canales repito en facebook leonardofabio chakras para todos o en twitter chakras preparatorio todos o teatro comunitario chakras para todos en instagram y avisarnos y bueno de ahí vemos la manera de pasar los datos de la cuenta para que pueda hacer la donación y apoyo pero bueno vamos a hacer vamos a preparar un lanzamiento bien hecho para que el vecino sepa y tenga la confianza y también hacer como una devolución de en qué se invierte ese dinero o que la gente el vecino y la vecina sepa de todo el mundo digamos en qué porque esa es una política que tenemos nosotros de trabajar y que aquel que nos está ayudando sepa el para qué desde siempre cada vez que hemos tenido un encuentro de teatro o un encuentro de cultura viva comunitaria ahora hace poquito en enero hicimos una campaña muy fuerte muy fuerte para ayudar a los hermanos de San Juan que fueron afectados por el terremoto entre otras cosas que hicimos y nos ayudaron empresas amigas empresas de transporte supermercados mayoritas de todo nos dieron un montón de cosas y cuando se fue allá a San Juan que fue re lindo le hicimos toda una secuencia de fotos y hicimos toda una una presentación a las empresas que nos ayudaron a que supieran de que eso que habían hecho llegó a destino y fue entregado al lugar entonces nos pasa eso que para poder avanzar sobre el proyecto de auto de gestión independiente tenemos que ver cómo va a ser la dinámica para que nos nos ayuden pero sí tenemos que ya pensar eso pero bueno realmente desde el año pasado nos ha obligado a configurar otras cosas que no hemos quedado relegados para ese punto pero apenas lo tengamos se lo vamos a compartir de todas maneras igualmente pueden ayudar a través de esos canales y este sin ningún problema porque está la cuenta está y lo pueden hacer pero bueno entendemos que la devolución hacia las personas que nos ayudan la tentábamos a hacer ahí nomás les comparto la página yo les quería yo les quería sumar Leonardo Fagio Chakras es el canal donde se pueden interiorizar de las actividades que se realizan en el teatro regularmente y el canal de YouTube Chakras para Todos es donde pueden ver los videitos que hemos estado construyendo y armando todo este tiempo buenísimo bueno genial bueno nada queda agradecerles nuevamente mucho por haberse tomado este ratito para charlar la verdad que como les dije hace un rato un placer haber hablado con ustedes porque cada grupo con los que hablamos la verdad que nos abre un panorama distinto nos cuentan cosas diferentes con sus particularidades con digamos con tanto sus problemáticas como sus estrategias para poder salir de esos problemas lo cual está buenísimo para poder compartir así que bueno ha sido un gusto y muchas gracias esperamos vernos en la presencialidad pronto bueno muchas gracias es chakrasparatodos10 arroba gmail.com perfecto bárbaro genial muchas gracias chicas muchas gracias por la entrevista y bueno un gusto que estén trabajando con Lola un abrazo grande a ella que como decía María cuando vino cuando estuvo con nosotros creamos un lazo muy fuerte de amistad espero que continúe y gracias por hacer todo esto a ustedes porque realmente es acompañar promover en muchas tareas que se hacen en muchos grupos donde se busca otras alternativas otros caminos comunitarios de la ser a través del arte y la cultura así que gracias por por promoverlo generarlo su tiempo acompañarlo difundirlo bueno son parte gracias muchas gracias a ustedes es un placer bueno espero que nos podamos encontrar pronto un abrazo y nos vemos en el siguiente Gracias.